El Politécnico Cianco se complace en presentar las instalaciones, infraestructura, sedes, servicios, laboratorios, ambientes de aprendizaje, aulas, procedimientos que se van a colocar a disposición del nuevo convenio con Uniclaretiana para los alumnos de las técnicas profesionales en laboratorio dental y en salud oral. Los alumnos de la técnica profesional en salud oral del convenio Politécnico Cianco Uniclaretiana podrán contar con los mejores ambientes de aprendizaje dotados con la mejor y más alta tecnología. Los estudiantes del convenio con el Politécnico Cianco Uniclaretiana tienen la posibilidad de contar con un muy moderno centro de capacitación de unidades odontológicas de última generación que cuenta además con sala de esterilización y desinfección. Los alumnos de la técnica profesional en salud oral contarán para el convenio con Uniclaretiana con unas modernas instalaciones, con sala de rayos X y con los más modernos equipos a la altura y a la vanguardia de la odontología moderna. Es de suma importancia resaltar que el Politécnico Cianco cuenta con más de 1.200 convenios institucionales con reconocidas y prestigiosas empresas del sector que hacen exitosa la formación y la inserción laboral de nuestros estudiantes. Como lo pueden observar, todas nuestras sedes están muy cerca de las estaciones del Metro de Medellín. Acceso directo prácticamente para todos nuestros alumnos del convenio Politécnico Cianco Uniclaretiana, para todos nuestros técnicos profesionales en laboratorio dental y en salud oral. Además, pues el Metro tiene a su disposición todo el sistema Metro, todas las rutas accesorias y complementarias con el mejor transporte público disponible para nuestros alumnos en nuestras tres sedes, en el barrio Prado Centro, en el centro de la ciudad de Medellín y en nuestra sede del norte del Valle de la Urra, en Bello, en Estación Iquina. El Politécnico Cianco cuenta con unos ambientes de aprendizaje completamente dotados, cómodos, espaciosos, bien aireados, supremamente modernos y con la capacidad de recibir a los estudiantes de la técnica profesional en laboratorio dental del convenio con Uniclaretiana. Ambientes de aprendizaje de óptima calidad y de última generación. Laboratorios y equipos óptimos para el buen desempeño académico de los estudiantes del convenio Politécnico Cianco Uniclaretiana para los técnicos profesionales en laboratorio dental. Los técnicos profesionales en laboratorio dental podrán contar con los mejores equipos para su formación teórico práctica. Tenemos entre estos equipos hornos de porcelana, arenadores, área de fundición, vacúm, motores de alta y baja, entre otros. Este ha sido pues un recorrido muy corto, muy resumido de lo que tiene el Politécnico Cianco por ofrecer dentro del convenio con Uniclaretiana para el beneficio y para el bienestar de sus alumnos en el convenio con Uniclaretiana. Alumnos de las técnicas profesionales, el laboratorio dental y el salud oral. ¡Gracias!